Vamos a subir Mira Están apareciendo de la nada No me chingues Están apareciendo de la nada ¿Viste eso? ¿Subió o no? No Son drones No, 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 güey ¿Cómo va a ser un drone? No aparecen de la nada, Alejandra ¿Viste cómo apareció? Sí, sí Así se prendió de repente Nada más Ay, va subiendo Son fuentes ¿Fuentes? Pues el otro no se apaga Para ser fuentes Ya se apagó Ya Ay, me asusté, güey Y son fuentes Bien andes ¡Fui, chico! Fui 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 Perfecto Fui Fui Y Fui Fui Gracias por ver el video.